Reflexión para el día de hoy, 18 de diciembre. Honestidad con los recién llegados. Dile exactamente qué fue lo que sucedió. Haz hincapié sin reserva en el aspecto espiritual. Alcohólicos Anónimos, página 93. Lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos es que solo cuento lo que me sucedió a mí. No pierdo el tiempo ofreciendo consejo a posibles principiantes, porque si el consejo diera buenos resultados, nadie llegaría a Alcohólicos Anónimos. Todo lo que tengo que hacer es mostrar lo que me ha traído la sobriedad y lo que ha cambiado mi vida. Si dejo de hacer hincapié en el aspecto espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos, soy deshonesto. No se le debe causar al recién llegado una falsa impresión de la sobriedad. Yo estoy sobrio solamente por la gracia de mi poder superior y esto hace posible que yo comparta con otros. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 18 de diciembre. Honestidad con los recién llegados.